Las medidas preventivas que se han venido desarrollando en el marco del plan invernal 2020-2023 se encuentran limpieza de tragantes, descopados de árboles, limpieza de ríos y quebradas. Con la llegada de lluvias, las inundaciones se hacen frecuentes debido a la acumulación de basura que obstaculizan las canaletas y tragantes. Nuestro objetivo es trabajar en el tema de prevención, en la mitigación, en la reducción de riesgos de desastres ante inundaciones, principalmente en áreas urbanas. Por ello, la limpieza de tragantes es una de las principales tareas que se están ejecutando por parte del equipo táctico de emergencia de la Dirección General de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos de El Salvador, gestores territoriales del Ministerio de Gobernación. Desde el 20 de abril de este año se han realizado limpieza en tragantes en Comunidad 3 de Mayo, Comunidad Belloso, Pasaje María Auxiliadora, Casco Urbano San Antonio Abad, Comunidad Las Palmas, Comunidad Darío González, Colonia Dina, Urbanización Bello San Juan, Plaza Zurita, Colonia San Judas. Además, en el mismo periodo se han realizado descopados de más de 80 árboles en 26 comunidades. Entre ellas se encuentran Comunidad 5 de Noviembre, Comunidad María Auxiliadora, Colonia La Rábida, Colonia Tlacat, Colonia La Libertad, Residencial Montecielo, Colonia Lajas Oriente, Comunidad Cecilio del Valle, Comunidad San Diego, Comunidad Las Palmas, Reparto Santa Marta, Barrio San Jacinto, Colonia Montserrat. Asimismo, se han realizado limpiezas en quebradas en las comunidades Las Casitas del Oro, en la Colonia San Judas, en San Salvador. El gobierno del presidente Nayib Bukele no se detiene en ejecutar acciones de prevención, de mitigación, de reducción de riesgos a fin de salvaguardar la vida de la población. Este día comenzamos la limpieza en la quebrada Igualapa, que conecta a la comunidad Modelo 3, Comunidad del Éxito, la lotificación, la finquita, reduciendo las condiciones de riesgos en estas comunidades. Son más de 100 elementos del equipo táctico de emergencia de la Dirección General de Protección Civil, de Cuerpo de Bomberos, gestores territoriales del Ministerio de Gobernación y el apoyo del centro penales a través del programa Cero Ocio, también se une a este esfuerzo. Vamos a continuar ejecutando este tipo de acciones preventivas, como lo hemos venido realizando durante todo el año, con mayor énfasis en el marco del Plan Invernal 2023, a fin de prevenir, mitigar y prepararnos ante cualquier eventualidad. Muchas gracias. Seguidamente escucharemos al señor director de la Dirección General de Albergues, José García. Subdirector de Protección Civil, equipos tácticos operativos, gestores territoriales, amigos de la prensa, habitantes de la comunidad Modelo 3, tengan todos muy buenos días. Con la visión preventiva que caracteriza el gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele, estamos llevando a cabo acciones para reducir el impacto que puede causar esta temporada de invierno. Este tipo de actividades que se están ejecutando son con el fin de reducir de una manera considerable el riesgo de inundaciones urbanas, asimismo el desbordamiento de ríos, caída de árboles y otros efectos colaterales. Se están interviniendo zonas que históricamente nunca habían sido consideradas, que estaban clasificadas como altamente vulnerables, llevando a cabo también estas acciones preventivas para contrarrestar los efectos que las lluvias están por provocar. Dentro de estas acciones se están realizando la poda de árboles, como lo he mencionado, que pueden vulnerar la seguridad de la población, específicamente ramas inestables que amenazan con la vida de las personas y sus bienes. Sumando a estas acciones preventivas, que se han venido desarrollando durante lo que va del año y en el marco de este Plan Invierno 2023, como Dirección Nacional de Albergues, nos hemos sumado y así como miembro del Sistema Nacional de Protección Civil, nos hemos anticipado con la adecuación de estos albergues distribuidos a nivel nacional. Nuestros equipos se han encargado de identificar los inmuebles que cuenten con una infraestructura adecuada y con todo lo necesario para poder albergar a las familias ante cualquier fenómeno natural o emergencia que pueda ocurrir. Hay que recordar que estos albergues tienen que cumplir con los estándares internacionales para el resguardo de las personas. Este gobierno ha logrado establecer acciones preventivas y anticipadas que han reducido de gran manera las posibilidades de alguna afectación a la integridad de cada uno de los salvadoreños. Hasta el día de hoy, contamos con albergues preequipados a nivel nacional. Tenemos nueve albergues en La Unión, seis albergues en Morazán, cuatro albergues en San Miguel, doce albergues en Usulután, cinco albergues en Sonsonate, seis albergues en Aguachapán, cuatro albergues en La Paz, cinco en Santa Ana, veinte en San Salvador, ocho en La Libertad, tres en Chalatenango, tres en Cabañas, cuatro en Cuscatlán, seis en San Vicente. Haciendo un total de noventa y cinco albergues preequipados a nivel nacional con una capacidad para resguardar a más de cinco mil personas en un solo evento. Vamos a continuar preequipando más albergues. Nuestra proyección, tal y como lo mencionábamos al inicio del Plan Invierno 2023, es contar con ciento cincuenta albergues distribuidos en todo el territorio salvadoreño. La dirección de albergues no solo se encarga de brindar estos espacios dignos para el resguardo de las personas que se encuentran en riesgo, sino que también a través de la Comisión Técnica Sectorial de albergues se les va a dar el seguimiento a las personas preveyéndoles el tema de la alimentación, insumos de limpieza personal, servicios de salud y atención a la niñez. Los salvadoreños tienen un gobierno comprometido que vela siempre por la salud y la seguridad de las personas. Y desde la Dirección Nacional de albergues continuaremos siempre trabajando, colocando siempre en el centro de nuestras acciones la vida y la seguridad de la población salvadoreña. Cierro mi intervención, al igual que el subdirector, externando mis felicitaciones a las madrecitas en su día, que Dios las bendiga, y siempre el trabajo como funcionario va a ser garantizar y hacer del país siempre mejor para cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias, director. Abrimos el espacio de preguntas por parte de la prensa. A continuación vamos con el periodista de Canal 10, Dani Guarita. Subdirector, comentarnos cómo están trabajando articuladamente a nivel nacional y cuántos equipos se cuentan dentro del Plan Invernal 2023. Bueno, de acuerdo al Plan Invernal, nosotros estamos previendo una serie de acciones de prevención, de mitigación y preparación para eventos adversos. Pensemos en inundaciones, pensemos en movimientos de ladera o deslizamientos. En la parte preventiva, como ya lo hemos señalado, estamos trabajando también en el tema de escopado, en el tema de limpieza de sistemas de drenajes, en el mejoramiento también de la limpieza en quebradas, ríos, etc. Hay un preequipamiento, como ya lo mencionaba el director de albergues, en diferentes lugares que en alguna medida se van a utilizar, si es necesario para albergar personas. Estamos participando también en las jornadas de fumigación. En el tema de preparación para la respuesta, además de contar con el mismo plan que define cómo va a actuar cada una de las comisiones técnicas sectoriales, también cómo o cuál va a ser el rol de cada una de las comisiones de protección civil desde el nivel local hasta el nivel nacional. Muchas gracias. Continuamos con el periodista Javier Ponce de Canal 21. Bien, ahí estamos con las declaraciones de las autoridades de protección civil, hablando sobre los diferentes planes, obras de mitigación que desde ya comienzan. Recuerde que todavía, como bien decía el ministro de Medio Ambiente, también estamos en transición. De hecho, las altas temperaturas que estamos experimentando son debido a la misma transición que está ocurriendo en esta temporada del año julio. Pero es importante aclarar que las características de este año van a ser muy, muy diferentes. Posiblemente tengamos una disminución en cuanto...